Seguimos con esta cobertura especial señores, rumbo a la corona número 24 para el conjunto azul, los Tigres del Licey. Estoy muy bien acompañada, conmigo Mel Rojas Jr., el hombre del hit ganador, héroe del IDOM, claro que sí, y por supuesto, gracias a ti también logramos esa victoria número 23 para los Tigres del Licey. Cuando recuerdas ese momento de ese indiscutible remolcador, ¿qué te llega a la cabeza? Bueno, primero de todo, buenos días, un placer estar contigo aquí nuevamente. Este, imagínate, se me grifan los pelos y lo veo cada rato, o sea, en YouTube, yo siempre estoy viendo videos en YouTube y cada vez que voy pasando me sale el hit y tengo que verlo, pero imagínate, de verdad que me llena muchas emociones y cada vez que veo el video, pues vuelvo a ese momento tan especial que para mí ha sido el momento más especial de mi carrera. Wow, ya lo dijo Mel, señores, el momento más especial de su carrera sin dudas, pero ahora todo vuelve a cero y vamos rumbo a buscar la corona número 24. ¿Cuáles ajustes has podido hacer? ¿Y qué crees tú que va a hacer Mel Rojas para aportar a que se repita esa hazaña para los Tigres del Licey? Bueno, me reporté al equipo desde el primer día, en buena forma, física, bajé un poco de peso para así mantenerme más flexible y saludable a través de la temporada. Yo voy a seguir dando lo mejor de mí, como siempre lo he hecho, y seguir motivando a los muchachos y, o sea, también subir la motivación porque ya nosotros podemos caer en la trampa de que, ah, somos campeones y no podemos quedar ahí con esa mentalidad de que somos campeones y todos los equipos vienen a encontrar nosotros a dar lo mejor de ellos, a tratar de ganarnos nosotros. Entonces, el mensaje es no confiarse, definitivamente. Exactamente, definitivamente. No confiarse, seguir trabajando fuerte, que ya eso te apagó lo del año pasado. Conocemos de tu experiencia en la Liga Asiática, dejaste tu nombre inscrito por ahí, con 40 cuadrangulares. Sin embargo, tu primera experiencia en la Liga Mexicana. Quiero que me cuentes cómo te fue por ahí. Ah, me fue más o menos. Había muchas altas y bajas, tratando de adaptarme al equipo allá. Tuve una complicación de salud allá y eso me afecta un poco, pero me puedo adaptar y puedo terminar fuerte, que es lo más importante. Físicamente, ¿cómo te sientes ahora de cara a esta próxima temporada? Súper bien, súper bien. Como te dije, perdí un poco de peso para mantenerme flexible y evitar las lesiones. No es que no me vaya a lesionar, Dios me libre, pero darme el mejor chance de evitar lesiones. Yo sé que la comida asiática te encanta, el ramen, por ejemplo, que es uno de tus platillos favoritos. La gastronomía mexicana es bien diferente y sobre todo picante. ¿Te acostumbraste a la comida mexicana? Sí, me acostumbré y no tengo problemas con el picante, pero no es mi favorito. No estoy criticando la comida mexicana. Yo siento que amo más la comida mexicana, así de Estados Unidos, dominicana, que la misma comida mexicana. Pero tampoco es que es mala, solo que hay muchos burritos, muchas cosas. Enchiladas, burritos, quesadillas. Sí, todo eso. Y también hay muchos tacos diferentes, que no lo hay en Estados Unidos aquí. Tacos de lengua, de orejita, de molleta, toda esa. Tú sabes que me encantaría finalizar con el secreto mejor guardado. ¿Qué le pasó a la camiseta de Mel Rojas? Que solo tenemos la mitad de la camiseta encuadrada allá en el lobby de la oficina de los Tigres del Liceo. O sea, ¿qué pasó con esa camiseta? ¿Por qué se rompió? Ni idea. Ese momento yo ni sé qué pasó. Yo sé que yo di el hit y cuando vi el video, me vi allá en el desfil. Y yo, ¿cómo yo terminé atrás? Sin camisa y sin nada, no sé. Yo sé que me la rompieron, por suerte yo tenía la camiseta abajo, porque imagínate. Pero no, fue especial. No sé quién la tiene, el que tenga la camiseta, que le entregue, que le está ofreciendo. Audo le está ofreciendo 500 mil pesos. Ah, muy bien. De los bolsillos de él, ni siquiera de Liceo. Así que entréguenla, por favor. El mensaje a la fanática de Azul es que siga ahí apoyándonos rumbo a esta corona número 24. A los fanáticos de Liceo que sigan apoyándonos, que este año estamos temprano, dando lo mejor de nosotros, preparando lo mejor para la temporada y repetir con el campeonato, un back to back. Gracias Mel, vamos con todo. Señor, nosotros continuamos con mucho más de esta cobertura especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!